¡Hola chicos! Estamos en PatryGurumis, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un pulpito marinero. Es muy fácil de hacer, es un poco lento la parte de las patas, porque como hay que hacer 8 patas, que es que los pulpos tienen muchas, es un poquito más rollo y cuesta un poquito más de coser, pero fácil es súper fácil, porque realmente son 3 piezas, el gorrito, la cabeza y las patitas, así que con saber hacer una patita las sabes hacer todas, y lo único que podéis ver diferente en la imagen es que están dobladas de diferente manera, pero son todas exactamente igual, miden lo mismo y son exactamente iguales, así que no tiene ninguna complicación. Lo único diferente de este vídeo es que os voy a subir el cómo se monta aparte, porque tengo un wifi externo del ordenador, es un pincho y la verdad es que va súper lento, entonces me cuesta mucho subir los vídeos, a lo mejor me tardan 3 horas en subir un vídeo de 20 minutos, así que lo vamos a hacer aparte, pero no padezcáis porque os lo subiré igual, ¿vale? Así que nada, empezamos. ¡Gracias! 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 En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente cerrar el anillo. ¡Gracias! En la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 5, 6 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 5, 6 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 8 a la número 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 18 haremos 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 19 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 21 haremos 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 22 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 22 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 23 haremos 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 5 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 25 haremos 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora debemos de rellenar la cabeza. Como siempre os digo, aunque sea muy pesada, es que no hay que rellenarla en exceso porque el relleno se nos vería desde fuera. Y una vez la lana da de sí, ya no vuelve al sitio. Así que queda o muy feo o hay que volverlo a hacer. ¿Vale? Así que tener cuidado con esto. En la vuelta número 26 haremos un punto bajo. A ver que acerco la cámara un poco. Así se ve mejor. Y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 27 haremos una disminución en todos los puntos hasta cerrar el tejido. En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 3 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 23 haremos una disminución. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Una disminución. Una disminución. Y 4 puntos bajos más. De la vuelta 24 a la 28 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. Ahora debemos de rellenar la patita. Yo como tengo unos deditos gorditos y no me caben, pues utilizo un gancho. Os podéis ayudar de unas tijeras, un gancho o lo que tengáis a mano para poder rellenarlo. Y si tenéis unos dedos delgaditos, pues lo podréis rellenar con el dedo sin ningún problema. Tener cuidado cuando se rellenan las cosas con un objeto porque como no vas midiendo bien la lana que va entrando, se te puede dar de sí. ¿Vale? Tener cuidado con eso. Por último, en la vuelta 29 haremos una disminución en todos los puntos hasta cerrar el tejido. En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Por último, entre la vuelta 4 a la 13 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. Bueno chicos, pues como os he comentado al principio, voy a subir el cómo se monta parte para que no me cueste tanto subir el vídeo. Así que no padezcáis que vais a tener el vídeo. El vídeo se llamará cómo montar el pulpo amigurumi. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Blogger. Puedes contribuir con mi trabajo comprando el libro de patrones de Patry Groomies. Y por supuesto, suscribirte al canal. No lo olvides. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale al like. Chau. Chau.